Hola Foreros, estamos acá, yo soy Casfruit2, y hoy tenemos un invitado muy especial que ha venido de Portugal y nos ha traído esta botella, Roberto, descríbanosla y sírvenos si no te importa. Obligado, esta botella pertenece a Ligera del Tajo, está hecha con almendra amarecada, como podéis apreciar la botella es bastante chilosa, es de la marca Estocado. ¿Estocado? Es decir, almendra amarecalico de bueno de aquí de Portugal. Vamos a probarlo un poco, ¿no? Venga, por supuesto, Roberto, vamos a probarlo. Bueno, Roberto ya ha empezado a beber un poco, como podéis comprobar. Me hecha aquí un poco, ¿eh? ¿Tú cuánto quieres, hijo? Un poquito, un poquito, solo un poco. Para, para, bien. A mí igual. Y a la NXR7. Uy, me has echado mal, Roberto. Bueno. Pues vamos a brindar. Pues vamos a brindar y... Espero que os guste. Os los traigo con mucha cariño de allí de mi, de mi, de mi tierra. Pues muchas gracias, Roberto, pero... ¿Por qué brindamos, Roberto? ¿Por qué te apetece? Por la salud en el mundo y... Por las tíos buenas que están por aquí. Yo he llegado aquí a España y... Las chicas guapas. Es algo increíble. Las andaluzas guapas. ¿Puedes a brindar? Salud. 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 Mariforeros. Guau. Es un sabor muy... Está increíble. Muy característico. Me gusta... Me gusta la textura que tiene tan suave. Obrigado. Obrigado. Un buen... Un buen... Un buen licor, sin lugar a dudas. Almendra amarga. Os la recomendamos desde acá, Ameristation. Portugal. Ya saben. Muchas gracias, Roberto, por la botella. De nada. Yo me... Venga. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Ameristation. Hasta la próxima.